Déjalo Si quieres continuar, hermano, sal, ilumina tu vida Todo el cielo aplatándote, dime qué harás Encuéntalo, ilumina ese amor antes que se vaya Algo siempre, en tristeza, cuando todo va bien ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Si quieres survive, pick the sun back up ¿Qué pasa contigo? 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 ¿Qué pasa contigo?